El monstruo, el escorpión, todos lo ven acá. Él dice que le gana a todo el mundo, ¿no? Vamos, Denis. Sí, sí, él dice, tiene que ser así. Será. Hasta ahora jugó una al igual que yo y hemos fracasado en el intento. Bueno, viste cómo es, ¿no? Sí, sí. Larry se acaba de ir a boxes. La cosa es que yo con los tiempos no. Los tiempos lo mataron. No, me matan, no, no. Decime qué está pasando acá, Larry, que acabo... Mirá, mirálo al monstruo. Va bien, ¿eh? Va bien. Va bien. Está pareja la partida. Bueno, ya otra vez escorpión te hizo lo de él, ¿eh? Sí, no. Ah. Es su único objetivo abrir esa columna. Está muy interesante. Open the column. Open the column decía... Open the column. Bueno, hay dudas. Esto ya... Dudas en el metabolismo de... Mirálo. Ah. Mirá. Mirá qué zorro el escorpión. Mirá qué zorro. No pasa nada. El viejo y querido escorpión. El viejo y querido escorpión. Y ahora... Bueno, muerte inmediata. Sí, pero... ¿Una piecita? Una piecita. ¿Y ahora? Una piecita. ¿Qué piecita? Si no perdí nada. Pioncito, ¿no? Pioncito. Ah, bueno. Bueno, pero cerró un alfiler. Sí, sí. Sí, sí. Cerró un alfiler. Bueno, escorpión. Oh. Wow. Wow, wow. Oh. Querés cambiar todo. Querés cambiar todo. Con un miedo de fuera de este mundo, el escorpión empezó a cambiar todo. Otro peón. Otro peón. Escorpión, ya hay problemas, eh. Houston. Ya hay problemas, eh. Está complicado el tema. Mirá. Ya la cosa está que arde. Grandes sacrificios. Grandes, pequeños. Grandes, pequeños. Ah, bueno. Mirá, mirá. Él siempre buscando. Buscando alguna. ¿Alguna punta? Comer alguna porquería. Ahí va. Ah, alguna porquería. Ahí mordió, eh. Ahí mordió. ¿Y no te comés el otro? No puede. No puede. Mirá, perdiendo pieza por comer un peón. Qué bárbaro, escorpión. Ese es el concepto, eh. Perdido pieza. Por comer un peón. Muy bien. Mirá, entrego todo. Está cayendo todo. Esta va a ser de las más horribles que hemos visto, eh. Sí, 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 sí. Y el escorpión decía que jugaba bien, eh. Que esto de lo más... Esto es espantoso. Corrale la trahúl. Esto es espantoso. Denle un beso al muerto y cierren. Pero no tenés vergüenza. Pero fue un error. Pero entregate. Y ahora seguís. Pero vos, bueno. Ya te clavaron eso. Te quedaste sin caballo. No está desahuciado. Ah, bueno. Bueno, bueno. Se quedó sin nada. Oh, se fue a boxe. Mirá. Horrible, el escorpión. Ya nos viene el monstruo. De lo peor que hemos visto acá, oye. De lo peore.